hola cómo están bienvenidos a la zona de leite online soy carlos del río y para este mes del amor y la amistad les voy a traer dos preparaciones espectaculares un rico ceviche de pescado y un rico ceviche de pollo el ceviche es el plato bandera de perú y aun cuando se lo están disputando algunos otros sitios por las fronteras entre ecuador chile y perú sus orígenes son ancestrales y de los indígenas que habitaban en la zona sin embargo todas las culturas que fueron ligando posteriormente fueron aportando ingredientes para el ceviche de pescado lo ideal aun cuando siempre hay sugerencia de varios tipos de pescado es curvina sin embargo hay muchos otros pescados que funcionan perfectamente siempre vamos a buscar que queden unos cuadrados unos dados de lo más estético para poderlo aprovechar y tener bella presencia dentro de nuestro plato lo primero que vamos a hacer vamos a llevar el pescado al envase donde lo vamos a preparar vamos a salarlo y después vamos a ir agregando poco a poco los otros ingredientes el pescado ya tiene la sal lo que vamos a hacer es llevarlo a la nevera unos 10 minutos para comenzar a preparar la leche de tigre que ese es parte del secreto que tienen los peruanos para preparar un delicioso ceviche para la leche de tigre vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora que es lo que vamos a utilizar el pescado que nos sobró esa punta de los pescados lo vamos a poner vamos a poner también una rama apenas una ramita de célebre esto está limpio está todo escogido verdad no le ponemos las hojas para que no pinte de verde todos los ingredientes los van a conseguir aquí abajo en el cajón de la descripción también vamos a poner sebolla morada un cuartico de cebolla morada y el secreto que va a tener es ponerle un poco de caldo de pescado o de fumé aquí tengo el fumé aproximadamente una taza se lo vamos a agregar se acaso un toquecito de sal lo licuamos después de eso lo vamos a colar y se lo vamos a agregar al ceviche que va a bajar un poco la acidez que va a tener producto del limón la cebolla la vamos a cortar en plumas muy finitas para agregarla a nuestro ceviche acuérdense que la cebolla la vamos a poner en un envase frío con agua fría con hielo para que pierda un poquito el picor y para que se mantenga la crocancia de ella ok vamos a utilizar el ají, vamos a desvenarlo y sacarle todo lo que es la semilla para poderlo utilizar vamos a cortar muy finito un truco que aprendí, aquí en el envase donde tenemos el pescado fíjense que yo corté el ají, lo voy a llevar al fondo, voy a restregar un poco para que se vaya perfumando completamente el pescado y tenga ese aroma por todos lados limones, vamos a ir exprimiendo los limones siempre vamos a exprimir el limón y no lo vamos a exprimir totalmente, siempre vamos a hacerlo hasta la mitad para que la parte blanca, que es la parte amarga, no nos dañe el jugo de limón bueno, vamos a ir agregando el ají la cebolla vamos a ir mezclando le vamos a agregar el jugo de limón aproximadamente unos 10 limones y la leche de tigre que es lo que nos falta el cilantro ya le vamos a agregar el cilantro que bonito se ve esto, que colorido después de agregarle el cilantro vamos a esperar unos minutos y vamos a emplatar cilantro vamos a mezclar todo muy bien esperamos unos 10 minutos y vamos a emplatar bueno, como les comenté ya terminamos el de pescado ya después lo vamos a presentar ahora les voy a preparar uno de pollo ¿por qué de pollo? porque todas las migraciones que han llegado a Perú llevaron muchas variantes y muchos ingredientes y esta es una de las variantes que hoy en día no podemos conseguir quizás poco en Perú pero la conseguimos en otros lados para aquellas personas que no les gusten ni los pescados ni los mariscos para el de pollo tenemos una pechuga de pollo la tenemos pileteada y lo que vamos a hacer es salarla la variante que va a tener el de pollo es que tenemos que cocerlo un poco a diferencia de pescado y marisco que siempre es crudo aquí lo vamos a cocinar un poco entonces vamos a salar lo dejamos 10 minutos reposando y lo comenzamos a cocinar primero en agua de aceite y después le agregamos un poquito de agua le estoy agregando un poquito de sal si quieren le pueden agregar un poquito de pimienta o ajo ya está listo vamos a ponerlo a cocinar unos minutos y después le agregamos ajo y ahora le ponemos un poquitico de agua para que termine de cocer la cebolla como hicimos anteriormente le vamos a ir cortando en plumita y lo vamos a agregar como la vez pasada en un poquito de hielo para que se mantenga firme y rebajar un poquito el picor acuérdense que el ají le vamos a quitar las venas le vamos a sacar las semillas para que no nos pique tanto a este de pollo vamos a ponerle un poquitico de de maldad por eso estoy cortando este ají rojo y a diferencia del de pescado le vamos a agregar además de jugo de limón un poquito de jugo de naranja vamos a trocear el pollo vamos a cortarlo en unos dados que sean estéticos para poderlo agregar y comenzar con nuestro armado del ceviche no sin antes pasarlo al envase que es el próximo paso que vamos a hacer con el ají el limón y el jugo de naranja ok vamos a llevar el pollo al envase donde vamos a preparar el ceviche lo vamos a poner con el jugo de naranja el limón y poco a poco le vamos a ir agregando sus ingredientes voy a poner algo y vamos a exprimir los limones el limón tenemos que exprimirlo no la totalidad lo que nos resta lo podemos guardar para limonada cosa de no llegar a la parte blanca y que no se nos vaya a poner amargo la preparación ok vamos a agregarle la cebolla vamos a mezclar y vamos a dar reposando unos de 5 a 10 minutos antes de ingerirlo bueno aquí tenemos estas dos ricas preparaciones un ceviche de pollo que es la nueva cocina peruana una nueva tendencia de acuerdo a todas las influencias el ceviche tradicional de pescado con leche de tigre que es espectacular me gustaría que en los comentarios me indicara con quien compartiría cualquiera de estos dos platos le das like al video si te gustó y por favor suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho te esperamos con más recetas hasta luego chau chau Gracias por ver el video.